¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El día de los países! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Están disfrazados con trajes de diferentes países. Hoy es el día internacional, en el que celebraremos a todos los países del mundo. ¡Hurra! Peppa está vestida de Francia. ¡Soy Francia! George es Rusia. Pedro es Estados Unidos. Zoe es Japón. Susy es Holanda. ¡Eso es sol en holandés! Señora Gacela, ¿qué hacen todos los países en el mundo? Cantan juntos la canción de la armonía. ¡Hurra! A mí me gusta cantar. A mí también. ¿Todos recuerdan la letra? Sí, señora Gacela. Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía. ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! Y después, vamos a cantar para las mamás y los papás. Es hora del recreo. Diviértanse y sean amables unos con otros. Todos los países juegan en el patio. El Reino Unido está en el tobogán. ¡Francia y Suiza en los columpios! Alemania juega avioncito Uno, dos, tres Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero Voy a hacer un castillo de arena ¡Yi-hah! Aquí están Holanda y Japón ¡Ah, ah! Ya es nuestro turno en el arenero, niños ¿Por qué? Porque ya tuvieron su turno ¡Pueden jugar en el tobogán! Pero queremos jugar aquí ¡Ay, no! No hay espacio en el arenero para más de cuatro países ¿Qué sucede? ¡Es nuestro turno en el arenero! Pero nosotros llegamos primero Susy no está siendo amable ¡George fue el que empezó! ¡Deja a George en paz! ¡Es muy pequeño! ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? ¡Ay! ¡Ellos están tratando de sacarnos del arenero! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! Los países del mundo no están siendo amables unos con otros ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! ¡Los países están peleando! ¡Ustedes no pueden jugar en el arenero! ¡Sí! ¡Sí podemos! ¡No es justo! ¡No, no! 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 ¡Tú siempre les dices a todos qué hacer! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Niños, niños! ¿Qué está pasando? Estados Unidos, Rusia, España y Grecia no compartan el arenero. ¡Holanda es muy mandona! ¡Tú eres la mandona! ¡Ya es suficiente! ¿Así es como se comportan los países del mundo? ¿Así no? ¡Claro que no! ¡Los seguimos en una garcela! ¡Hola! Llegaron todos los padres. ¿Cómo va el Día Internacional? Nada mal. ¡Excelente! ¡Maravilloso! Y ahora, les cantaremos la canción de la armonía. ¡Pase y armonía en todo el mundo! ¡Pase y armonía en todo el mundo! ¡Pase y armonía en todo el mundo! ¡Pase y armonía! ¡Hurra! ¡Esa fue una fantástica demostración de unión! ¡A Peppa y sus amigos les encanta cantar juntos en armonía! ¡A todos los países del mundo les encanta cantar en armonía! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! Doblaje por Candiani Dubbing Studios ¡Pase y armonía en todo el mundo! 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 ¡Pase y armonía en todo el mundo!